Música Apliquen la app Apliquen la app Música 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 ¡Dame el trofeo! ¡No te vayas! ¡Siganlo a Polanco! ¡Siganlo a Polanco! ¡Siganlo a Polanco! ¡Aguantos! ¡Van a cruzar la calle! ¡Aguanten la calle! ¡Aguanten la calle! ¡Vamos a cerrar la calle por el Cacha! ¡Cierra mi foto con Perzo! ¡Cierra la calle! Ahora suben la otra camioneta que viene Ya pase pase A la verga 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 A la verga